Conmigo será otra cosa, no te faltará comida En las fiestas hay de todo y se pasa mejor vida Conmigo será otra cosa, no te faltará comida En las fiestas hay de todo y se pasa mejor vida Tanto que sabes querer, tanto que sabes amar Pero no sabes decir el pago que me has de dar Tanto que sabes querer, tanto que sabes amar Pero no sabes decir el pago que me has de dar Ay cuñadita, ay cuñadito, no me aborrezcas por favor Tu hermanita a mí me adora, me puedo hacer contra el amor Ay cuñadita, ay cuñadito, no me aborrezcas por favor Tu hermanita a mí me adora, me puedo hacer contra el amor Música 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 ¡Gracias!